Deben de suponer que el lugar donde se encontraron tiene propietarios, tiene poseedores. Entonces, todo eso está en curso. No vamos a dejar esto sin responsables. Yo felicito a la Fiscalía General del Estado. Felicito a la Policía Municipal de San Martín que sacó un Twitter, ¿verdad? O boletín. Un comunicado. Un comunicado de su participación, lo celebro, lo celebro que así sea. Es bueno que haya la participación de todas las fuerzas del orden. Te voy a decir que la Policía de San Martín de Esmeluca interviene en el esclarecimiento de muchos eventos.